Música Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más al canal, hoy te traigo un nuevo video, antes de empezar pues te pido que te suscribas al canal, compartas el video, le des me gusta, ahora si empecemos El Nacional y Barcelona protagonizarán el partido de la fecha de esta jornada 16, este partido se jugará en el estadio olímpico Atahualpa a partir de las 19 horas 15 Por un lado el Nacional que en la primera fecha de esta liga pro se encontraba en las últimas posiciones, hoy en día está a tan solo 3 puntos de poder meterse en los playoff, si bien el cuadro criollo en la fecha pasada tuvo un tropiezo, ya que perdió en condición de local 1 a 2 ante Macará, pero sus aspiraciones de poder llegar a estar entre los 8 mejores siguen intactas Por su parte Barcelona viene de jugar la copa Alberto Spence, la cual ganó en la final a Liga de Quito, los dirigidos por Leo Ramos acumulan una racha de 7 victorias consecutivas que lo ponen como un claro favorito para poder llevarse este compromiso Además que el cuadro canario está obligado a ganar el día de hoy, ya que Independiente del Valle es el nuevo puntero de esta liga pro con 36 puntos Estas serían las posibles alineaciones de El Nacional y Barcelona Por el Nacional Y bien amigo como ves este partido? Si te gustó el video no te olvides de darle like, compartir y de suscribirte al canal, nos vemos en un próximo video